¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que regresa puntual a nuestro encuentro con esos hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con música. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Disfrutas creyendo que tú me haces sufrir. Todo es mentira, todo es mentira. Sufre cuando te enteras que soy feliz. Tanto tienes, tanto vales, ese es mi destino. Nada de lo que tú hagas me puede joder. Mientras tanto yo disfruto lo que he conseguido. Tú reflejas tu amargura comparándome. Toda es envidia, toda es envidia. Disfrutas creyendo que tú me haces sufrir. Toda es envidia, toda es envidia. Sufre cuando te enteras que soy feliz. Tu destino no lo puedes controlar. No, que no. Tú no sepas tu camino. Sigue buscando. Que por estar pensando en mí, tú no la viste llegar. Que tu suerte pasó un toco y no te diste cuenta. Que por estar pensando en mí, tú no la viste llegar. Que tu suerte pasó un toco y no te diste cuenta. Que no te diste cuenta de lo que encuentra, de lo que encuentra. Y te cerró la puerta. Que no te diste cuenta de lo que encuentra. Me cerró la puerta. Me buscaba por la madrugada. Y no te diste cuenta. Y yo no sé por qué lo intentas. Que no te diste cuenta de lo que encuentra. Y no te diste cuenta. Yo no te diste cuenta de lo que encuentra. Me cerró la puerta. Y te cerró la puerta y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta. ¡Dale, metales! Gran Caribe pa' ti, papá Que no te diste cuenta de lo que cuenta Y no te diste cuenta de lo que cuenta Y te cerró la puerta y no te diste cuenta Y no te diste cuenta de lo que cuenta Y no te diste cuenta de lo que cuenta Vivir feliz no es lo prohibido Y no te diste cuenta Ya que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Esto es para los mentirosos, para los envidiosos A los que viven de los demás Gran Caribe, Mati, papá Ya usted los disfrutó en la presentación Y le comento que el 25 de abril de 1985 Nace en el municipio de Majivacoa Una orquesta que tenía como objetivo Defender la música romántica que por aquel entonces se escuchaba Se trata de Onda Juvenil Hoy es una de las orquestas reconocidas en nuestro país Y celebra junto a nuestro colectivo Sus 35 años de creada Voy a conversar en los próximos minutos Con su director, José Andrés Río Garmendía Buenas tardes, bienvenido Director, compositor, trompetista y arreglista de Gran Caribe Qué bueno que aceptaron la invitación Gracias a ustedes Vamos a hacer un poco de historia Yo decía en 1985 se crea Onda Juvenil Pero mucho antes porque ese es el año En que se profesionaliza la agrupación, ¿cierto? Sí, así mismo La orquesta motivado por ideas de un grupo de jóvenes Decide, ya que en aquellos tiempos era muy famosa la música romántica Era el estilo que había de hacer música Y se reúnen un grupo de compañeros Que de esos compañeros todavía tengo tres fundadores En la orquesta todavía quedan Los hermanos Vaque Y decidieron hacer esta agrupación con este género Un género muy bonito Y surgió efecto Fue evolucionando en la música del grupo Onda Juvenil Donde tuvieron logros Tuvieron avances Les gustaron mucho en la zona Y a raíz de que vieron que podían seguir Pues fueron por más Y hicieron algunos cambios Y siguieron evolucionando Y hoy es Gran Caribe que está cumpliendo 35 años Vamos a ir por pasos Ellos fueron creciendo Tanto es así que Onda Juvenil Antes de 1985 Aquel grupo de jóvenes Fueron incorporando otros instrumentos musicales ¿Tienes idea de por qué? Esos cambios se hicieron motivados En ampliar el repertorio Los géneros Porque era muy difícil hacer La música cubana Con los instrumentos que se tenían en aquel entonces Guitarra Y fueron poco a poco incorporando Incorporaron una flauta Más adelante incorporaron trombones Después trompetas, saxofones Y fueron buscando la manera De ir conformando la orquesta Que hoy en día está sonando Llegaste tarde Casi cuando yo me voy Llegaste tarde Pero llegaste Pero llegaste Y si me toca partir Lo haré con ganas de volver Para tenerte entre mis brazos Y volverte a ver No me preocupa No me preocupa Mi señor No me preocupa Porque estarás en buenas manos Que te sabrán Querer Y llenarán Tu corazón De respeto Y buen cariño Y donde quiera que yo esté Te enseñaré el camino A ti mi nieto No me preocupa Mi señor No me preocupa Mi señor No me preocupa Porque estarás en buenas manos Que te sabrán Querer Y llenarán Tu corazón De respeto Y buen cariño Y donde quiera que yo esté Te enseñaré el camino Y llenarán Tu corazón De respeto Y buen cariño Y donde quiera que yo esté Te enseñaré el camino Con música Con música hoy disfrutamos de la orquesta Gran Caribe Que tiene su génesis en Onda Juvenil Creado allí en el municipio de Majibacua Luego de Onda Juvenil La orquesta cambió su nombre por orquesta Majibacua Comparte con nosotros un poco de esta historia Si, ya a la vez que la orquesta pasa a ser profesional Pues bueno, se decide cambiar el nombre de Onda Juvenil por Majibacua Ya que como la orquesta era de allí Pues bueno, en aquel momento inmediatamente un nombre Un nombre, un nombre Bueno, Majibacua Que somos de Majibacua Y así estuvimos por largo tiempo con el nombre de la orquesta Majibacua Muy conocida en la provincia de la Tuna por Majibacua El director de la orquesta Gran Caribe que nos acompaña hoy Ha estado junto a ese colectivo durante 20 años Pero recuerdas también José Andrés Por qué pasan a llamarse Gran Caribe Sería por los géneros musicales que estaban defendiendo El chachachá, el son, la fusión Los géneros caribeños Bueno, en parte En parte porque llegó el momento de buscar Un nombre un poco más comercial Que el de Majibacua Porque siempre para nosotros fue un orgullo llamarnos Majibacua Pero bueno, a la vez que ya empezamos a incursionar En otro género caribeño Creo que se ajustó mucho el nombre de Gran Caribe Por una parte por buscar comercialidad Y por la otra Ver la música de nosotros representada en el nombre de Gran Caribe Una de las grandes fortalezas que tiene esta agrupación Y que ha tenido durante sus 35 años Es precisamente que allí Dentro de su colectivo Tienen a las personas que componen ¿Cómo ocurre todo este proceso? ¿Sobre qué temas escriben? ¿Qué los motiva? Bueno Los temas de nuestras canciones son temas muy populares En otras ocasiones he tocado el tema He hablado sobre eso Y nosotros tenemos un amplio repertorio Un amplio repertorio donde Tienen Relación con estos varios músicos de la orquesta Como el compañero Regi Salsofonista Alfredo Nuestro representante Yo en este caso Que tengo la mayor parte de la responsabilidad Pero bueno Asumo también Cualquier Idea que tenga un músico De la orquesta Con un número Con no sé Con algo que le interese Y Trabajamos Hacemos un trabajo Y Y llevamos a cabo Lo que queremos hacer José Andrés Asumen cualquier criterio De los integrantes de la agrupación Pero también pueden hacerlo Con otros músicos Que no pertenezcan a la agrupación Sí Sí Lo hacemos porque pienso que Que la música cubana Es amplia Es muy extensa Y siempre una opinión Se acepta Siempre se acepta Cuando preparábamos el programa Varios amigos se comunicaron Con nuestro colectivo Varios de esos bailadores Que han disfrutado De las presentaciones De Gran Caribe Y querían la opinión de ellos Aquí en nuestro espacio Escogimos a uno de ellos No sabe de quién se trata No Mire para allá Sobre la orquesta de Gran Caribe Mi opinión muy particular Es muy correcta Ya que tengo la experiencia Que en los años noventa Trabajé dirigiendo Fue mi primera incursión Como director profesional Cuatro años y medio con ellos Son personas Que han luchado Por la cultura Del municipio de Majebacoa Las Tunas Y de Cuba Y actualmente Es una de las mejores orquestas Que tiene la provincia En el género bailado Una de las mejores orquestas Ese es el criterio De Félix Pérez Ramos Director de la orquesta Son Melao Que también es de allí Del municipio de Majebacoa Y cuando se tienen criterios Como este Pues hay que agarrarlos Apropiarse de ellos Y decir ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Por dónde voy? ¿Qué debo mejorar? Porque cuando cumplimos 35 años Estamos jóvenes aún Pero también tenemos Que escuchar el criterio De también de aquellos Que tienen experiencia Como Félix Así mismo Es un gran compañero Un gran director De la agrupación Son Melao Y pasó mucho tiempo Por aquí Por eso él conoce Cómo es la historia Y cómo se vive Dentro de esta orquesta Gran Caribe José Andrés Por la situación De la pandemia Muchos tuvimos que quedarnos En casa Para cuidar la salud De nuestra familia De los nuestros También de los integrantes De la agrupación Pero no estuvimos tranquilos Ustedes estuvieron Preparándose Ensayando Componiendo Arreglando Para cuando tuviera Que llegara el momento De presentarse Ante el público Pues fuera con la calidad De siempre Esa que tiene Gran Caribe Ahora se están presentando En el Centro Cultural Huellas Aquí en el municipio Cabecera Otra vez le abrió sus puertas Y allí están ¿Cómo se proyecta El futuro de Gran Caribe En estos 35 años Que ya celebraron En abril? Bueno Todo el mundo conoce Que son tiempos complejos Por la pandemia Pero bueno A medida que vaya Avanzando O el tiempo lo permita O no sé De alguna manera Tenemos un Un plan de acción De trabajo Para festejar Los 35 años De la orquesta Ya que el 25 de abril Estábamos en plena COVID Y no hubo Posibilidad De 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 festejarlo Ni de Ni de hacer la Lo que queríamos hacer Los proyectos Pero bueno Como habitualmente lo hacen Como habitualmente lo hacemos Pero bueno Ya Ya como usted misma lo dijo Estamos Empezamos a trabajar en Huellas Y pienso que En futuras programaciones Ya Orientaremos al público Donde vamos a presentarnos Y donde vamos a A trabajar La orquesta Gran Caribe Que por cierto En este tiempo de pandemia Hemos estado trabajando Haciendo cosas nuevas Porque el pueblo Se lo merece Todo Lo mejor De la música cubana Se lo merece el pueblo Pues yo creo que vamos a festejar Mucho mejor Esos 35 años ¿No tienes algún adelanto De lo que puede estar sucediendo Para cuando llegue El momento del festejo? Ya estás diciendo Que hay cosas nuevas Bueno ¿Majibacoa O aquí en el municipio Cabecera O en ambos lugares? En ambas En ambas partes Porque Majibacoa Nos vio nacer Y la provincia Somos hijos de la provincia También Y pienso que En las dos partes Tenemos que festejar Y tenemos que hacer Un gran concierto ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Voy a dar un buen consejo Y el que se ha enamorado Ya no quiero cariñito presta Ya hay una mujercita celosa Que te tiene controlao Yo no quiero cariñito presta Al lado mío Te quedaste chiquitito y botao Yo no quiero cariñito presta Yo no quiero cariñito presta Yo no quiero cariñito presta Cuando lo ves por la calle Con su esposa te rechaza El 14 de febrero Con ella siempre lo pasa Eso así no puede ser Hoy en día no es rareza A nadie le gusta hacer Un gato de segunda mesa A nadie le gusta hacer Un gato de segunda mesa Por eso yo te digo que tengas cuidado Yo no quiero un cariñito prestado Ay, no me mires tanto que tú estás casado Yo no quiero un cariñito prestado Es una mujercita celosa que te tiene controlado Yo no quiero un cariñito prestado Al lado mío te quedaste chingitito y botado Yo no quiero un cariñito prestado Yo no quiero un cariñito, no quiero un cariñito prestado Yo 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 no quiero un cariñito prestado Escucha lo que te digo Tú estás loco, un cariñito prestado El que se viste de ajeno, el que se viste de ajeno El que se viste de ajeno en la calle se queda votado Me dijo mi primo Juan Y esto yo te lo cuento Lo que no es tuyo se deja Y lo ajeno se deja quieto Tú estás loco, un cariñito prestado El que se viste de ajeno en la calle se queda votado Con eso yo te digo que tengas cuidado Con eso yo te digo que tengas cuidado Y busca tu pareja Que a nadie le gusta hacer La segunda vez ya te lo digo yo Tú estás loco, cariñito prestado El que se viste de ajeno en la calle se queda votado Gran Caribe por muchísimo tiempo más Sí, 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 sí Muchísimo tiempo Incluso Pienso que todo este tiempo que Gran Caribe Ha venido trabajando Ha venido haciendo música cubana Entregándole al pueblo bailador Porque hay algo muy importante Y es que Gran Caribe Ha sido una de las orquestas más seguidas Por el público bailador Desde los años de Majibacoa Desde los años de Majibacoa Ha sido una orquesta muy perseguida por los bailadores Y no pensamos dejar ese camino Pensamos seguir por ahí Y vamos a ver Cómo asimila al público Este nuevo repertorio Esta nueva propuesta Que le trae la orquesta Gran Caribe Oye, oye A mí me dicen ¿Qué más tú quieres? Si ya yo tengo lo que debía y puedo tener Toda la gente con sus aplausos Me vuelven loco Tanta alegría que se rebosa en mi corazón Y por la calle voy caminando Y por la calle voy caminando Y por la calle voy caminando Todos me vienen a comentar Que están bandao Que están volados Y no es mi culpa que donde quieras sigan hablando muy bien de ti Que están pegados Que están pegados La gente dice Los leñadores están pegados Pero bien pegados Y la gente se pregunta ¿Quién será el que está bandeando? La gente dice Los leñadores están pegados Pero bien pegados Y es Gran Caribe Que te está cantando La gente dice Los leñadores están pegados Pero bien pegados Hasta la pegadito Pegadito, pegadito La gente dice Los leñadores están pegados Pero bien pegados Si la levanto un poquito Yo te la voy a botar Y llegaron los metales De las grandes ligas De las grandes ligas Donde quiera que llego Todos sufren con mi batear Si llego a Santiago de Cuba La gente dice que estoy volado Donde quiera que llego Todos sufren con mi batear Oh, los leñadores Donde quiera que llego Todos sufren con mi batear Oh, los leñadores Y al batear Gran Caribe La gente dice Los leñadores están pegados Pero bien pegados Pues les estamos deseando Muchísimos éxitos Felicitándole por estos 35 años Las puertas de nuestro programa Siempre estarán abiertas Para ustedes Y para que el público bailador Pueda disfrutar Y tirar su pasillito en casa Muchísimas gracias Gracias a ustedes A usted le estoy invitando Para encontrarnos En la próxima semana Aquí con la más bella Forma de lo bello La música 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 CC por Antarctica Films Argentina